Bueno mi gente, bienvenidos al avance del capítulo 28 para esta noche donde vemos a Matías bastante nervioso Lo que me impresiona, bueno, es la fidelidad de Gabriela hacia Matías, ¿no? Porque bueno, pues, bueno, claro está que él le pegó el pepazo al papá, ¿no? Pero fue sin querer queriendo, como dicen por ahí, bueno, le metió el botellazo a uno Pero tuvo tan mala suerte que le tiró a Martín y ningún tiro se lo pegó Pero salió el papá de Gabriela y para ahí se hizo que a este sí se lo pega, ¿no? Bueno, él estaba un poco tomado, hay que decir también estas cosas Pero bueno, afortunadamente para él también no lo reconoció, ¿no? Y le van a echar toda la culpa a Martín que lo tiene bien merecido por rata Y fuera de eso, pues, no sé por qué se complican tanto Es decir, no, pues, yo estaba tomado, salieron y bueno, pues, fue una bala perdida Que, pues, a reaccionar yo, al ver a los ladrones, pues, reaccioné, ¿no? Puede ser esa, pero bueno, vamos con el avance Bueno, mi gente, como les decía, hay cosas que no cuadran Porque yo digo, bueno, está bien quién le disparó Pero él puede decir, no, pues, sí, yo estaba tomado, vi a los ladrones Y lo que hice fue desarmar a uno Reaccioné y bueno, en eso una bala perdida le dio a mi suegro Él puede decir, bueno, el suegro no lo puede mandar Y puede quedar así, pero para qué ocultar una cosa de esas Sabiendo que, pues, reconocieron a Martín Había dos ladrones, él puede dar la placa del carro de acarreos Y, no sé, librarse, o sea, para qué ocultar cosas, omitir cosas Si no le va a pasar nada, no va a ir a la cárcel, ¿no? Pues, pensaría uno Cosa contraria a lo que le pasó a Venancio Que sí ya lo capturaron Y, bueno, vamos a ver si... ¿Qué le dice a Arely, no? Ojalá que le den bien duro Una buena condena por rata también Por rata, por darle a Arely en la cabeza Y yo no sé si es que el tombo es bobo Se hace, bueno, cosas que pasan en la realidad, ¿no? Llamar a Martín y decirle Bueno, es que usted tiene una orden de captura Y entréguese ¿Será Martín que va a ir a entregarse? No sé, yo la verdad lo dudo Pero uno buscar al delincuente y decir No, es que venga, tengo una orden de captura Hacer que sepa captúralo, ¿sí? Son como cosas que, bueno Al fin y al cabo, no velas No olviden suscribirse Si estén pendientes del próximo once De La Bosque y de Arely dice nada Bueno, en fin, muchos videos No olviden Nos vemos en la próxima